Entonces, cuando queráis, ¿empezamos ya? Venga, empezamos con el primer grupo, primero de la ESO DE. ¡Venga, empezamos con el primer grupo! 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 ¡Venga, empezamos! ¡Venga, empezamos con el primer grupo! 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 ¡Gracias! 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 Segundo el ASO, BX. ¡Gracias! 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 Segundo del ISO, un dictador ¡Gracias! 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 Silencio, estamos a punto de comenzar la actuación del tercero de la ESO CX. Tercero de la ESO CX. ¡Gracias! 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 ¡Primero el bachillerato, B.H. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Aleluza! 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 Guarda silencio. Venga. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir. Y queríamos dedicarle este baile a todos los profesores que nos han dado, porque en realidad nos han marcado realmente. Es verdad. Y a los que nos han invitado, que esperamos que lo gusten. Y queríamos agradecer a toda la clase, porque de verdad que hemos empleado mucho tiempo, somos muchos, nos hemos enfrentado mucho, y en cada ensayo han dado el 100% de lo que están dando. ¡Aleluza! 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 Primero bachillerato AX. ¡Aleluza! 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 Venga chicos, vamos a casa. ¡Aleluza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!